Hola amigos de Tiempo del Hincha, yo soy Lizy Cardona. Ya estamos en el estadio del Deportivo Cali. Hoy vamos a vivir el encuentro Deportivo Cali frente a Deportivo Independiente Medellín desde una suite. Acompáñenme. Llegamos a la suite número 13 del estadio del Deportivo Cali. Les voy a mostrar porque aquí hay de todo. El bañito privado. Y lo mejor de todo es que está la cocinita. Pueden traer la comida que quieran, aquí las dejan entrar la comida que quieran. No pueden entrar, es bebidas, porque aquí les van a vender todo lo que quieran tomar. Como ustedes la ven, tienen los acabados completamente terminados y de buen gusto, por supuesto. Y está completamente amoblada. Así que no esperen más y vengan a ver los compromisos del Deportivo Cali en esta suite privada. ¿Cómo es vivir la experiencia del partido? Desde aquí es de una suite. No, es un ambiente espectacular, es muy diferente. Siempre estar allá en gradería es como más incómodo de aquí. El airecito, la bebida, estar como en la casa, espectacular. Bueno, ¿qué es lo que más les gusta? Aparte de la vista, por supuesto. No, el arreglo de la suite, muy hermoso todo. Tiene muy buenos acabados y es muy cómodo. La verdad, muy cómodo. La ventaja aquí, la seguridad que tenemos. Los niños pueden estar muy tranquilos. Tenemos un espacio para que ellos jueguen. Y por supuesto, como si salieran al patio de su casa. Vamos a vernos el partido aquí. En medio de la euforia terminamos esta experiencia desde la suite número 13 del Estadio del Deportivo Cali. Por temas de derechos, no podemos mostrarles lo que sucede en el terreno de juego, pero nos dedicamos a mostrarles las instalaciones de esta suite. Anímense, vengan y disfruten de un compromiso del Deportivo Cali desde este espacio tan especial. Los datos de reserva los dejamos aquí en la descripción. Anímense y vengan a pasar un rato especial con el equipo de sus amores, el Deportivo Cali. Yo soy Lizy Cardona para Tiempo de Liz. ¡Suscríbete al canal!